En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Saludo especial a los que nos siguen a través de la página www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y quienes reportan sintonía en la ciudad de Cúcuta y Bucaramanga en el canal 102 de UNE. A continuación nuestros titulares. Más de 20 mil personas marcharon en beneficio o a favor de esta modernización de la refinería de Barranca Bermeja. La movilización pacífica transcurrió en completa normalidad y precisamente en este espacio en el que se manifestó la comunidad participaron también líderes políticos, sociales, organizaciones de derechos humanos y comunidad en general. Detalles de esta manifestación y otras informaciones en la presente emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. Alcalde de Barranca Bermeja en rueda de prensa anunció que pidió al gobernador de Santander que convoque a elecciones para referendo revocatorio. El anuncio lo hizo el mandatario en compañía de su familia en sala de juntas en instantes. Les tendremos más detalles. Once personas fueron detenidas en la población de Puerto Wilches y un menor fue conducido por ser al parecer colaboradores del clan del golpe. En video quedó grabada agresión al personal médico en la sala de urgencias del hospital regional del Magdalena Medio. Espera información en minutos. Personalidades del orden local, departamental y nacional participaron en la movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y opinaron sobre la marcha pacífica. En los deportes de visita Alianza Petrolera obtuvo una victoria, dos goles por uno que le permitió pasar a la siguiente ronda en la Copa Águila del Fútbol Profesional Colombiano. Y al cierre se realizará en Bucaramanga el quinto encuentro de la colonia de Barranqueños el próximo 1 y 2 de julio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información en rueda de prensa. El alcalde de Barranca Bermeja de Río Echeverry Serrano reveló que le pidió al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, que convoque en el plazo fijado por ley la convocatoria para la votación de la revocatoria de su mandato. En rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, ha dicho que le ha pedido al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, que convoque cuanto antes la votación de la revocatoria de su mandato. Le pediré al señor gobernador de Santander que convoque a elecciones sobre el tema de la revocatoria en el menor tiempo posible, sin tener que esperar ningún fallo judicial en el Consejo Nacional Electoral. Me comuniqué la misma noche con el señor gobernador, que le dije que haríamos de prensa hoy, y que le pedí el favor que, como él tiene la facultad de citar elecciones en un tiempo no mayor a dos meses, que lo haga y cite elecciones en el menor tiempo posible. Ha dicho el mandatario de los barranqueños que una vez fijada esa elección no hará campaña en ese proceso. También tomé la decisión de que no voy a hacer un solo minuto de campaña. No voy a salir a hacer campaña. El gobierno ha hecho un trabajo y que sea el mismo pueblo, en su sabiduría, sí considera que el alcalde debe seguir gobernando. Estas declaraciones la dará al alcalde de Barranca Bermeja luego de una histórica movilización ciudadana que reclamó del gobierno nacional la modernización de la refinería. Esa marcha contó con el liderazgo del mandatario local. Al menos unas 20.000 personas inundaron la avenida a los fundadores desde el parque Camilo Torres hasta la puerta de refinería, precisamente para sentar su voz de protesta y pedirle al gobierno nacional el plan de modernización de la refinería. Convertida en un río humano, así se vio la avenida del ferrocarril. Todos, sin importar el clima, salieron con el ánimo de hacerse sentir y pedir al Estado la no chatarrización de la refinería del puerto petrolero, empresa que por más de un siglo ha sido la mayor fuente de empleo de esta región. Es preocupante la situación de Barranca Bermeja, porque el desempleo es mucho, mucho y la gente está desesperada porque no tiene empleo. Nosotros nos sostenemos de eso, aquí está la refinería, el chatarriala, quedamos desempleados. Lamentablemente ese es el problema, ahorita todos estamos desocupados, pero igual tenemos esperanza de estar ocupados muy prontamente aquí en las venideras paradas de plantas e igualmente donde toque estar en cualquier lugar de Colombia. Todos los habitantes de Barranca Bermeja necesitamos esa modernización. En esta movilización que se convirtió en la voz del sentir de un pueblo, llegaron delegaciones de poblaciones cercanas como Sabana de Torres, Yondó, Puerto Boyacá, Socorro, Mesa de los Santos, Suaita, Vélez, San Gil y Bucaramanga, entre otras. Quienes se han visto también afectadas en su economía porque son poblaciones que también se benefician del trabajo que genera la refinería. Esto es un patrimonio que es de toda la nación, sobre todo del Magdalena Medio. Entonces aquí estamos también los pueblos del Magdalena Medio, como Yondó, Cantagallo, Wilches, estamos también haciéndonos presente en esta marcha porque es un patrimonio que lo regita la región y el país. Es un proyecto que va a generar 16.000 trabajos directos, más de 40.000 trabajos indirectos. Entonces tenemos que los jóvenes y las poblaciones del Magdalena Medio tenemos que organizarnos, pero también para hacernos sentir en esta gran tarea como es conseguir los recursos para que se haga la refinería nuevamente. Gran acompañamiento de todas las masas de la región del Magdalena Medio, a que verdaderamente el gobierno nacional le ponga cuidado a las políticas de la gran necesidad a combatir la pobreza, el hambre y la miseria que estamos viviendo en muchos municipios del Magdalena Medio. Y por esa razón venimos nosotros a acompañar, a protestar de que la refinería aquí en Barranca es importante porque todos nosotros necesitamos, porque es un patrimonio colombiano que nosotros necesitamos para respaldar a nuestras familias. Las mujeres fueron protagonistas en esta movilización en la que participaron al menos 20.000 personas. También pidieron inversión para esta región. Yo le voy a pedir por la modernización de la refinería de Barranca Bermeja para un mayor desarrollo y progreso de nuestra ciudad de Barranca Bermeja. Claro que sí, de la refinería, de todos nos beneficiamos de ella, directa o indirectamente. Entonces nuestros hijos, nuestros futuros hijos van a necesitar de empleo. Desempleados, madres cabeza de hogar, organizaciones sociales, sindicatos, todos querían encabezar la caminata que tenía un llamado o inconformidad con el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Y yo sí creo que el presidente se ha burlado, sobre todo de los ciudadanos de Barranca Bermeja, que lo ha dado todo por nuestro país. El país está en deuda con Barranca Bermeja, nuestro presidente Juan Manuel Santos. Que nos cumpla la promesa que hizo en campaña el presidente Santos de hacer el PMRB en Barranca Bermeja. Barranca necesita que el gobierno le dé la mano con la refinería, porque este pueblo si no se le mete va a quedar como un pueblo fantasma. Mi esposo, o sea, llevaba más o menos más de ocho meses sin empleo y es fatal para la economía de mi hogar y de mis padres y de todos. Al final de la marcha, quienes participaron de la misma se sintieron con la satisfacción del deber cumplido. Marcaron la diferencia, expresaron su inconformismo, pidieron inversión por parte del Estado para esta tierra trabajadora, pujante y persistente frente a las dificultades. El alcalde agradeció el respaldo de la ciudad a la iniciativa de la marcha en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El mandatario aseguró que continuará su gestión para que este proyecto se ejecute en la ciudad. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri Serrano, se mostró complacido por la respuesta ciudadana a la marcha realizada la tarde del jueves. Es histórica, mire, aquí hoy salimos a marchar más de 50 mil personas. Es un mensaje claro, conciso, definitivo para el señor presidente de la república y el señor presidente de Ecopetrol. Barranca es un pueblo digno, un pueblo de paz, un pueblo ciudadano, un pueblo cívico, que hoy salió a mandarle un mensaje al señor presidente de la república. Espero, señor presidente de la república y yo, presidente de Ecopetrol, que lean este mensaje de paz y de convivencia. El mandatario local dijo que esta es la demostración de un pueblo que reclama inversión que genere empleo y desarrollo por parte de Ecopetrol. Barranca no va a permitir que no modernicen la refinería, no vamos a permitir la chatarrización de nuestra refinería. El alcalde agradeció a quienes participaron de esta jornada. Dale las gracias, emocionado. Hoy Barranca salió, los barranqueños, los que vivimos aquí, salimos a cumplirle a Barranca Bermeja. Esto no es una marcha de la administración municipal ni el abuso. Esto es una marcha del pueblo de Barranca Bermeja. Esta es una marcha de la sensibilidad que tiene la ciudad por la modernización de nuestra refinería. Miles de personas marcharon entre el parque Camilo Torres y la plaza cívica del puerto petrolero. Personalidades políticas de todo el país que asistieron a la movilización opinaron sobre la misma. Pues ya estaba muy optimista, pero esto superó todos mis cálculos. Yo estoy realmente emocionado, como creo estamos todos. La gente de Barranca y los colombianos, porque la movilización es realmente impresionante. Yo espero que el presidente Santos tome nota. Aquí hay toda una ciudad con sus autoridades, sus dirigentes gremiales, la empresa privada, el sindicalismo, la iglesia, exigiéndole al presidente Santos que cumpla la promesa que le hizo a los barranqueños para modernizar la refinería. Espectacular. La indignación se está manifestando por los medios democráticos como debe ser. Ojalá esto se replique en todo el país, porque no hay derecho que Barranca Bermeja durante más de medio siglo le haya dado impuestos y regalías al presupuesto de todos los municipios y los municipios de todo el país en este momento no estén dispuestos a manifestarle su solidaridad. Realmente extraordinario es una manifestación de civismo con un reclamo, con un reclamo a las autoridades centrales, con un reclamo a Ecopetrol sobre la modernización de la refinería. Exigirle a Ecopetrol que cumpla con su palabra, que cumpla ese comproviso que hicieron para modernizar, para inventirle recursos a Barranca Bermeja. No podemos permitir que hieran de muerte a nuestra barranca. Bueno, extraordinario me pareció la respuesta que el pueblo de Barranca Bermeja le ha dado a su alcalde Darío Echeverry e igualmente al abuso de salir a acompañarlos en esta marcha multitudinaria con el propósito de llamar la atención al gobierno nacional y de manera particular al señor presidente de la república y al señor presidente de Ecopetrol. Bueno, hoy expresamos toda nuestra solidaridad con las familias barranqueñas, a cada uno y esos cientos de miles de compatriotas santandereanos, de barranqueños, que hoy piden la presencia del Estado en materia de inversión social. El incumplimiento al proyecto de modernización de la refinería Barranca Bermeja, hoy es uno de los clamores que más nos une, no sólo la difícil situación social y económica que vive el puerto petrolero, sino la difícil situación y las necesidades que afrontan muchas familias en el Magdalena Medio. El representante de la Cámara, Ciro Fernández, en su visita a Barranca Bermeja, aseguró que en debate en comisión será analizado el plan de modernización de la refinería. La semana pasada tuvimos la oportunidad de presentar una proposición a la Comisión Quinta para el debate de la modernización de la refinería Barranca Bermeja, donde citamos al ministro de Minas y Energía, al presidente de Ecopetrol, al presidente de la ANH, al gerente de la refinería Barranca Bermeja, citamos también al contralor general de la Nación, invitamos desde luego al gobernador, al alcalde de Barranca Bermeja, al presidente de la USO, a los gremios, invitamos también a Freddy Pulesio como parte del Comité de la Defensa del Proyecto de la Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja y esto es con un objetivo claro, o sea, tuvimos la oportunidad de trabajar durante cuatro o cinco meses un cuestionario, son unas preguntas técnicas y específicas dirigidas precisamente a estos actores, pues son ellos quienes tienen el poder de decisión. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria? Líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y los habitantes del corregimiento del centro bloquean en este momento una vía porque piden inclusión laboral. Tenemos más detalles en el lugar de la información con Pedro Severich, adelante. Un atento saludo de buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. Esta es la situación que se vive en la entrada al barrio Los Laureles, sector de la Sira Infantas, vía que comunica el corregimiento del centro. Desde las tres de la madrugada hay bloqueos parciales de la vía por la comunidad de este sector rural de Barranca Bermeja que reclama a Ecopetrol, al proyecto de la Sira Infantas, la contratación de la mano de obra de este lugar como también la contratación de servicios. También se ha escuchado por parte de los manifestantes el reclamo por la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Como pueden ver, esta es la situación que se presenta, no solamente aquí, sino en el transcurso de la vía hay más barricadas de la comunidad, del corregimiento del centro, repito, reclamándole a Ecopetrol y particularmente a la Sira Infantas, la inclusión laboral de sus habitantes. Esta es pues una noticia en desarrollo, estaremos buscando la opinión de la comunidad, pero que en este momento se ha negado a entregar declaraciones a la prensa local. Continúen ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Pedro, gracias. Recordemos que esto está ocurriendo en este momento en el corregimiento del centro, en donde las comunidades han bloqueado una vía pidiendo inclusión laboral. Estaremos atentos del desarrollo de esta información y la ampliaremos en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Y en otras noticias, nuevamente se presenta una agresión física por parte de un paciente al personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio. Este hecho violento quedó registrado en cámara de video. En este video que obtuve en exclusiva Enlace Noticias, se ve el momento en el que este hombre se acerca a la puerta y en vista de que el personal médico le pide que regrese a su cubículo, la emprende a golpes contra las puertas de urgencias. Estaba la pediatra, estaba paciente, había niños, había muchas personas que precisamente estaban recibiendo servicios, personas que salieron corriendo de la institución. En el día de ayer el paciente quiso y cogió a patada la puerta para poderse salir del servicio y al final llamamos a la policía y efectivamente por la puerta de entrada de urgencias él salió. En el caso de la semana pasada también el paciente agredió al personal, estaban bomberos, había el personal de seguridad, estaban enfermeras. Un servicio de urgencias tiene todo el personal. Pues mire, había niños. En el día de ayer había niños. Cuando el tipo ataca con la silla al celador, al lado estaba una mamá alzando a su niño que estaba canalizado y que estaba recibiendo tratamiento. Segundos después, se devuelve y golpea al vigilante bajo la mirada de otros médicos y de los pacientes que se encontraban en el servicio de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio. Otro paciente que se encontraba en urgencias atacó al médico, lo empujó, después atacó al celador, le tiró el radio al piso, lo empujó, le pegó con una silla RIMAX, le mandó todo lo que encontró. Desafortunadamente estamos siendo agredidos permanentemente y no es justo que en un hospital donde estamos dedicados única y exclusivamente a salvar vidas, nos estén atacando, nos estén violentando y nos quieran hasta asesinar. También quedó grabado ese momento en el que los médicos y el vigilante intentan calmar al paciente, pero su reacción es aún más violenta. La emprende contra el celador con una silla plástica, mientras las otras personas buscan refugio del agresor. Sí, desafortunadamente estamos siendo continuamente teniendo episodios de agresiones contra el personal médico. Estoy supremamente preocupado porque en 10 días ya hemos tenido dos agresiones. La semana pasada fue un herido que llegó y con una navaja intentó agredir al médico, no, lo agredió. El médico alcanzó a salir del consultorio corriendo y el tipo con una navaja le hizo cuatro lances a tratar de herirlo. Afortunadamente no sucedió nada. En 10 días, este es el segundo caso de agresión a personal médico presentado en el centro asistencial. El primero de ellos también quedó grabado. Este hombre ingresa al hospital con una herida de arma blanca en su brazo izquierdo, pero al ser atendido intenta agredir al profesional de la salud con una navaja. Yo quiero hacer un llamado a la comunidad, quiero pedirle el favor a la comunidad, que entiendan que esto es un hospital, que el servicio de urgencias es un servicio donde se maneja demasiado estrés y que por favor eviten al máximo o eviten totalmente el ataque que están haciendo al personal médico. Los médicos del centro asistencial ven con preocupación estos comportamientos de agresividad al interior del hospital. Yo sí voy a sentarme a hablar con el señor gobernador y a ver qué podemos nosotros hacer en esta institución y si podemos con la ayuda que él nos quiera dar, que yo sé que se puede lograr, mirar a ver si vamos a hacer un San Camilito, diría yo, buscar que se pueda hacer un pabellón para el manejo de los pacientes psiquiátricos porque estos episodios están siendo repetitivos. Una vez más, el personal médico del Hospital Regional del Magdalena Medio rechaza estos hechos violentos y recuerda que están para salvar vidas. No hay derechos, señores. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace en noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Entonces, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Y espera el volver de la pausa de información sobre una agresión física que denuncia a una mujer. Ya regresamos con más enlace en noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Vermeja. A través de la magia del teatro, apoyamos procesos de cultura ciudadana, foro teatro, salud ocupacional y capacitación lúdica para el autocuidado. Somos Industria Cultural de Barranca Vermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo dice todo. Feliz día a todas las mamitas. Días sensacionales para comprar y ahorrar. Fab Floral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel higiénico familia Megarrollo por 12, antes 16.150. Ahora 13.000 pesos. Arroz Florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40.000 pesos y participa por uno de los dos bonos de 500.000 pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Gracias por continuar con nosotros. Por agresión física, una mujer denunció a su ex compañero sentimental. Asegura que la atacó con arma blanca y le rompió la dentadura. Esta mujer de 35 años de edad denuncia la agresión de que fue víctima en las últimas horas por quien fuera su compañero sentimental, un transportador informal. Mi ex compañero ayer vino a agredirme. Él no me puede ver con nadie porque me parten los vídeos. Él me persigue. Anoche me apuñaló el brazo. Me quitaron mis hijos del bienestar a raíz de la situación de él porque desde que he vivido con él durante siete años, él siempre me ha agredido, me ha pegado. Atacada con arma blanca y golpes, la ofendida muestra las heridas en su boca y en uno de sus brazos. En el ataque, la mujer perdió parte de su dentadura. Yo llamé anoche a autoridades y me decían que yo era la que peleaba, que yo era la que... Y dije, pero es que yo estoy peleando la comida de mi hijo. Porque si me dejó endeudada con un recibo de 300 donde vivíamos, me llamaba Doña Clara, casi dos millones de pesos de arriendo. Me ha tocado poner la cara a mí. Ayer me dañó la boca, me apuñaló. La mujer se muestra indefensa y sin ninguna protección del Estado. En ese momento yo estoy sola. No me puedo ver con nadie en mi casa, ni en ninguna parte porque me agrede. ¿Qué le pido a las autoridades que le ayuden? Que me ayuden. Que me ayuden porque yo estoy desesperada ya. No tengo vida. No puedo rehacer mi vida con nadie por culpa de él. Si él tiene ahorita otra muchacha. Porque a mí cuando vivíamos en el barrio donde me dejó endeudada, con mentiras, con engaños, se consiguió la muchacha y no había. Yo estuve un poco mal porque dejé de trabajar. Se fue de la casa de mi bota. Me quitaron mis niños porque no había luz, no había comida, no había agresiones. Con su denuncia, Karina Romero espera que haya justicia y protección a su integridad personal. Y en las últimas horas en la clínica Magdalena falleció el joven que era el acompañante del pescador que el pasado domingo sufrió un accidente y fue arrollado por dos motocicletas. En la vía que en la vereda del corregimiento El Llanito, la vereda Campogala, fue arrollado por dos motocicletas. Se trata de Kenner, un joven de 18 años, Kenner Sequeda, que murió luego de este accidente en la vía Campogala. Recordemos que los hechos se registraron en hechos que son materia de investigación porque al parecer había piques ilegales en esta zona. Tres personas fallecieron en este lugar el pasado domingo y hoy, lamentablemente, fallece Kenner Sequeda en la clínica Magdalena de 18 años de edad. Y en otra información, 11 personas fueron detenidas y un menor fue conducido en las últimas horas en la población de Puerto Wilches. Estas personas al parecer serían colaboradores del Clan del Golfo, según lo que informan las autoridades. Estas 11 personas fueron detenidas en la población de Puerto Wilches y un menor de edad fue conducido por las autoridades por hacer parte de una organización criminal que delinque en esa región. Detuvieron 12 personas, de las cuales tenemos cuatro personas que son orgánicas del Plan del Golfo y ocho de delincuencia común. Los detenidos, en los que se encuentran tres mujeres y dos venezolanos, tendrían, según el oficial, el dominio de venta de alucinógenos en la población ribereña. Tenemos cuatro personas indicadas en el Plan del Golfo, las cuales tienen red y nexos con estas dos personas que atentaron con estos dos auxiliares de la policía. De las otras personas tenemos dos que son venezolanos, un mayor de edad y un menor de edad. Estos operativos se adelantaron luego del Plan Pistola que anunció el Clan del Golfo contra uniformados de la Fuerza Pública. Lo que se realizaron los allanamientos se encontraron en las viviendas donde se encontraron estas personas, se encontraron unas granadas de mano, unas municiones, una pasta base de coca, marihuana, unas dosis personales para la venta. Usted sabe que todo eso es delincuencia común y narcotráfico y eso genera que todos estos grupos estén encima porque esa es una de las partes económicas y la parte principal que ellos están fortaleciendo. Dentro de los detenidos no están los dos hombres involucrados en el atentado con arma de fuego a los dos auxiliares regulares de la policía registrado el pasado lunes en Puerto Wilches. El gerente de la represa de Hidro Sogamoso asegura que el embalse Topocoro no tiene grietas y que su funcionamiento es normal. Juan Esteban López, vocero de Isagen, aseguró en las radios de enlace televisión que la estructura de la presa de Hidro Sogamoso no tiene grietas y que el sistema de compuertas opera de forma normal. No es un problema estructural y no es un tema de filtraciones. La fotografía que se ha compartido es ya una junta de dilatación. Las obras civiles tienen este tipo de elementos incorporados desde su diseño porque las juntas de dilatación para este tipo de estructuras permiten la liberación de energía ante movimientos o de movimientos dinámicos que se reciban. Como sismos o algunas actividades que reciben las estructuras. El profesional de Isagen asegura que las muestras amarillas que se registran en redes sociales se hacen para monitoreo. Se ha presentado alguna información en cuanto a algunos problemas en las compuertas que no funcionan, lo cual nosotros en sitio lo hemos compartido desde nuestra visión operativa. Estamos en condiciones de operación normales y lo que se presenta es una fuga de un sello lateral de una compuerta, lo cual en ningún momento compromete la estabilidad de su estructura y su correcto funcionamiento. Sostiene Flores que las fisuras que se muestran en las fotografías que están en redes sociales corresponden a dilataciones para estabilidad de la presa. Y en la sección reportero ciudadano conozca las quejas y denuncias de la comunidad. Inicia el reportero ciudadano su recorrido con la denuncia de mal parqueo de un camión que se ubica en el conjunto residencial Cabipetrol. Asegura que causa trancones e impide libre tránsito de ambulancias hacia el hospital regional del Magdalena Medio. Otro reportero ciudadano nos envía esta fotografía para denunciar la forma imprudente como es transportado un paral en una motocicleta. El hecho se da en la carrera 36 del semáforo de la Floresta Baja. ¿Y qué tal este caso de un motociclista con esta exagerada carga de plátanos pero que le alcanza para remolcar a un ciclista? El hecho se produjo en la avenida del Perrocarril con todo el peligro que ello representa. Este es una de las obras de microtúnel, una de las tantas que hicieron aquí en Barranca y dejaron sin terminar. Este reportero ciudadano de la Comuna 3 denuncia la forma como en el barrio Belén los trabajos de la firma microtúnel dejaron una mala herencia. Y esta otra denuncia de reportero ciudadano se ve con preocupación como es transportado cemento sin el amarre respectivo. No hay derecho. Y en esta otra fotografía de reportero ciudadano se muestra como es transportada una carreta en una motocicleta. Para el reportero era mejor y más fácil llevar la motocicleta en la carreta. Y finalmente en el Parque a la Vida los rupinos hacen de las suyas arrojando basuras por doquier como lo muestran estas fotografías. Siga enviando sus denuncias de reportero ciudadano a Enlace Televisión para ser publicadas por aquí, por Enlace Noticias. Y al volver de la pausa, espere detalles del triunfo de Alianza Petrolera contra el Atlético Bucaramanga por una fecha más de la Copa Águila. Ya regresamos con más Enlace Noticias. Pindisa Line, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo dice todo. Feliz día a todas las mamitas. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Días sensacionales para comprar y ahorrar. Fafloral por 4 kilos, 30% de descuento. Papel higiénico familia Megarroyo por 12, antes 16.150. Ahora 13.000 pesos. Arroz florila por 2.5 kilos, 7.400. Del sábado 13 al lunes 15 de mayo. Más por menos. Aplican condiciones y restricciones. Díder Tavera Amado ha respondido a la notificación en la que se le solicita convocar elecciones para nuevo alcalde en Barranca Bermeja. También el alcalde Darío Echeverry le ha pedido que se pronuncie al respecto. Escuchemos lo que dice el gobernador de Santander, Díder Tavera Amado. Escuchamos efectivamente el lunes pasado fui notificado de ya la decisión que debemos convocar a elecciones. También he oído de la propia voz del alcalde Barranca Bermeja, me dicen que hizo un pronunciamiento en la ciudad pidiendo que cuanto antes se den las elecciones. La ley me establece un máximo de dos meses. Creo que un tiempo prudente, y voy de aquí a la gobernación a sacar ese decreto, un tiempo prudente debe ser un mes. En un mes la registraduría debe atender este llamado de las elecciones. Barranca Bermeja no puede estar en una incertidumbre, ni puede estar a la deriva, ni de la comunidad, ni del mandatario local. Por eso creemos que un mes es el tiempo prudente. Y si la fecha no nos falla, el 18 de junio sería un día domingo, que sería convocado para las elecciones. Ustedes nos ayudan. Entonces, convocaremos elecciones. Si el día 18 de junio es domingo, que es un mes exacto para que la registraduría pueda tomar todas las decisiones, el 18 de junio estaríamos convocando elecciones en la ciudad de Barranca Bermeja. 12 y 35 minutos del mediodía, y ya está aquí toda la información deportiva. Una buena noticia porque Alianza Petrolera obtuvo tres puntos en su triunfo ante el Atlético Bucaramanga en el estadio de Florida Blanca por la Copa Águila. De visitante, Alianza Petrolera obtuvo una victoria de dos goles por uno ante Atlético Bucaramanga, que le permite pasar a la siguiente ronda en la Copa Águila del fútbol profesional colombiano. Sí, pienso que el equipo ratificó el buen momento que venía pasando en Copa, y bueno, por eso se da la clasificación, pienso que de buena forma, y ahora seguimos pensando en liga. Ganar y mucho más clasificar a la siguiente fase va a motivar, pero bueno, sabemos que esto es solo un paso y ahora seguimos otro el día sábado. Con estas dos anotaciones, los aurinegros marcaron el paso a lo que podría significarle una representación internacional de Copa Libertadores. Creo que los vi bien, en pasas del partido perdían mucho el balón, pero en el segundo tiempo los vi que controlaron más, un poquitico pesaba la cancha, pero le hicieron las cosas bien, más que todo las cosas que le interesan más al profe que nos habla a nosotros fue todos los días en los entrenos, que no dejar tirar los centros, los saques de banda, estar presionando, y creo que en el segundo tiempo hicieron las cosas mejor. Los leopardos por su parte anotaron el gol que les evitó, y se va a irse en blanco en su propia cancha. Y avanza la segunda vuelta del torneo de fútbol mayores de 50 años que se desarrolla y se juega en la cancha del barrio La Floresta. El equipo Unión Valdalena se encuentra liderando el campeonato de fútbol mayores de 50 años que se juega en la cancha del barrio La Floresta. Bueno, ya comenzamos la segunda vuelta, este campeonato está a dos vueltas, clasifican los cuatro primeros. Hasta ahorita estamos recomponiendo porque hay unos equipos que están todavía atrasados, entonces lo estamos llevando hasta la fecha por cumplir. Va del líder La Floresta, seguido con los mismos puntos, Unión Valdalena. Tercero va Aliados, cuarto va Parnaso, quinto va Lauso y Pacho Luis. De acuerdo con los organizadores, el torneo ha sido muy competitivo donde cada uno de los equipos que participa en este tradicional campeonato otoñal lo vienen dando todo para poder clasificar a la siguiente ronda. Esta categoría se juega todo el año, no quieren parar y eso es muy bueno porque los mantiene fuera de otros vicios y se viene a recrear para esta edad, muy bueno. Ahorita el goleador Julio Mercado de Unión Valdalena lleva alrededor de 13 goles. El profesor El Haas, que son bastante buenos como goleadores. Otro que llegó, Mario Mantilla, que ha marcado diferencia. Jaime Jiménez, también que ha marcado diferencia. Es una gente que va llegando a la categoría y viene marcando diferencia. La cita con este torneo son todos los días en la cancha del Barrio La Floresta a partir de las 7 de la noche. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y esperé después de la pausa, detalles del Festival de Colonias que se realizará en Bucaramanga. Por supuesto, la colonia barranqueña hará presencia en la capital santandereana. Ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y del Parque Infantil. Desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento. Y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. ¿Queremos una barranca bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquemosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores. Andenes y otros espacios públicos. 786 mil 899 pesos. Es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Continuamos con más información. Desde ya se prepara un grupo de personas que representará a Barranca Bermeja en el Festival de Colonias que se realizará en Bucaramanga en el mes de julio. Nando Vázquez, reconocido cantante y compositor de Barranca Bermeja, anunció un nuevo encuentro de la colonia de Barranca Bermeja en la ciudad de Bucaramanga. Organizando el quinto encuentro de la colonia barranqueña en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Donde aproximadamente hay unos 40.000 barranqueños. Esto lo veníamos haciendo hace un tiempo. Lo venía organizando. Paré, nadie se le ha medido. Entonces estamos otra vez retomando esta reunión de los barranqueños en Bucaramanga y su área. Para el 1 y 2 de julio está prevista en el lote metropolitano de eventos que está ubicado en la vía entre el Puente del Bueno y Real de Minas. Es precisamente frente a la plaza campesina que ahí frente a la plaza campesina está el lote metropolitano de eventos. El organizador de este encuentro expuso los motivos de esta nueva convocatoria. Mostrar la barranca a nivel de Bucaramanga y toda su área y a nivel nacional. Buscar llevar todo lo que es la cultura barranqueña, la gastronomía, lo empresarial, llevar lo cultural, llevar la parte artesanal de barranca y la parte artística. Para que sepan y conozcan las personas en Bucaramanga y todo Santander y todo Colombia lo que nosotros hacemos y tenemos para dar. Nando Vázquez se encuentra en la ciudad promoviendo esta actividad que busca mostrar en la capital de Santander la grandeza de Barranca Bermeja. El Club Rotario adelanta la convocatoria para operar de manera gratuita a niños que tengan labio fisurado y paladar hendido. Presten mucha atención para que se entere en donde debe inscribirse. El Club Rotario a través del médico Samuel Larios Díaz ha indicado que todavía hay cupos disponibles para cirugías de labio fisurado que de forma gratuita se adelantará en la ciudad en el mes de junio. Estamos en la recta final y todavía hay cupos, o sea, llamen al 602-0299-PEDICENTRO para poder inscribir a esos niños que todavía no lo han hecho. Son 70 cupos que tenemos, de los cuales ya nos quedan algunos pocos y hay una buena respuesta por parte de la ciudadanía. El profesional de la medicina recordó de qué se trata este mal congénito. Bueno, esto es congénito. Cifras exactas, estadísticas, de qué tanto afecta, no podría decirle. Nosotros estamos recibiendo más o menos un promedio anual de 70 niños con el problema, o sea que siempre es algo que está incidiendo. De hecho, de estos 70 peladitos ya hay unos que se le han corregido y son niños que se les va a hacer una segunda o tercera cirugía. También indicó el médico Larios Díaz que para apoyar estas actividades el Club Rotario adelantará en el mes de mayo un bingo. Vamos a invitarlos para el 21 de mayo ya casi, para el bingo, el gran bingo rotario que nos permite recoger fondos para poder nosotros subsidiar a estos niños que no tienen recursos. Con esta información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora en su nueva sede en la avenida 36. Les recuerdo también nuestra cita 6 en punto de la tarde para que se informe de todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región. Hágalo por supuesto a través de enlaces y noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Lubin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793.